Joder, ¿un júter? ¿Habéis visto cómo nos han mirado esos tíos? ¿Quién quiere bañarse en pelotas? ¡Vamos allá! ¡No! ¡Tenemos a nuestra amiga! ¡Esos tíos! ¡Han capturado a Alison! ¡Ah! ¡Son las tortitas! ¿No te gustan? Te prepararé otra cosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te caíste al agua y yo me tiré para salvarte. Buscaremos a tus amigos. Relájate, Taki y Rei se ocuparán de todo. ¿Qué es este sitio? Solo es una cabaña. No tienen por qué ser unos psicópatas. Pues ¿por qué no entras y hablas con ellos? Muy bien. Tal vez lo hagas. He dicho tal vez. Dale, ¿qué estás haciendo? Cavando un hoyo para cagar. ¿Te ayudo? La están obligando a cavar su propia tumba. Aquí ya no hay normas. Somos nosotros contra ellos. ¡Mira! ¡Han venido tus amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ay, maldita abreja! ¡Corred! ¡Sálvase aquí, fuera! ¡Corred! He visto a tu amigo. Debe de ser alérgico a las abejas porque ha salido corriendo como alma que lleva el diablo. Es un pacto de suicidio, esos chicos han venido hasta aquí, se están suicidando en el bosque Ay madre, ahora lo entiendo todo La chica que tenemos ahí quizá pueda explicárselo mejor ¿Tenéis a otra chica ahí dentro? Sí, está en mi habitación Manos arriba Tienes que quitar el seguro que está a un lado ¡No hagas! ¡Joder, ten más cuidado! ¡Volvete al infierno, frikis! ¡Están volviendo! ¡Ruela por el suelo! No, no uses eso Yo haré palanca por este lado y tú tiras ¡Quítamelo de encima! ¡En la cara no! ¡Voy a vomitar! ¡Volvete! ¡No hagas! ¡Granco! ¡Volvete al infierno! ¡Volvete al infierno!